Seres Mitológicos Elfos Oscuros Los Elfos Oscuros, Tocalfar, o, Svartalfar, son unas criaturas de la literatura fantástica nórdica, en la cual se dice que residen en el reino de Svartalfain con características similares a los enanos y son la contraparte de los elfos de la luz. Aspecto Su aspecto varía dependiendo de la versión, pero se mencionan a veces con la piel negra u oscura como resultado del trabajo en la forja, también se puede mencionar que estos seres tienen el cabello negro. Comportamiento Los Elfos Oscuros son guardianes ancestrales que protegen a la gente, pero también pueden ser amenazadores, especialmente cuando se les trata groseramente. Normalmente intentan evitar la luz, aunque no sean necesariamente subterráneos. Los Elfos Oscuros Gracias.